Muy bien, pues buenos días a todos. Mucho gusto de saludarlos. Pues en los diferentes países tendríamos que decir buenos días para algunas zonas, buenas tardes para otras. Y bueno, pues vamos a tener hoy el tema del sentido del ocio. Bien, pues me presento brevemente. Soy el coach Alberto Vieira, ingeniero químico. Hice mi maestría en el IPADE, que es una escuela de negocios muy reconocida, obviamente aquí en México y a nivel internacional. Estuve trabajando también en esa escuela de negocios parte de mi vida profesional. Trabajé también en algunos aspectos relacionados con la carrera en la industria petroquímica. Fui fundador de poliuretano espreado. Participo actualmente en varios consejos de administración y estoy certificado por Action Coach como coach de negocios. Lo cual, pues es un gran gusto y orgullo. Bien, pues yo quisiera empezar este tema haciendo una breve encuesta. En el sentido de que, bueno, pues es muy importante ver el tema del descanso. O sea, lo que vamos a tratar hoy realmente no tiene nada que ver con lo que se ha venido tratando a lo largo de estas sesiones, de estas conferencias semanales de los martes, pero tiene mucho que ver. O sea, no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver porque, porque bueno, en realidad se trata de nuestro descanso. Y yo quisiera hacer una pregunta que quisiera pedirle a Edith que si nos pudiera hacer el favor de poner la encuesta. Si nosotros sabemos descansar, si cada uno de ustedes, de los aquí presentes, pudiera decir que sabe descansar. Edith, ¿le pudiera pedir que ponga la encuesta? Sí, claro, pues ya está corriendo. Lleva 10, 15 segundos. Listo, creo que ya han contestado la mayoría. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver el tema. Los resultados, ¿usted los presenta, Edith? Aquí ya están mostrando en pantalla. El 48% contestó que sí y el 52% contestó que no. Muy bien. Pues sí, es un buen dato, sin duda. Pues vamos a ver. Yo creo que un tema que es como muy importante es el asunto de que, a ver, voy a quitar la cámara de momento y ya luego la abrimos. Cada etapa de nuestra formación tiene su importancia, ¿verdad? Empezando por la, quizá, una de las más importantes es la vida en el kinder, en el jardín de niños, jardín de infantes. Yo recuerdo con agrado un libro que leí hace años de Robert Fulham, que decía, todo lo que tenía que saber en la vida lo aprendí en el kinder. Y efectivamente iba detallando como algunas cosas que le enseñaron en el kinder le resultaron básicas para su vida. Aprende a compartir, juega limpio, no golpes a los demás, etcétera. Y eso me recuerda mucho como cada cliente nuevo que atendemos en Action Coach nos proporcionan diferentes aprendizajes. Vamos encontrando diferentes aspectos de una institución económica extraordinariamente importante que es la empresa. que tiene su ciencia propia. Y esa ciencia es la que se ha venido explicando en estas sesiones semanales. De tal manera que, bueno, hoy vamos a tocar, como decíamos, este tema que se sale un poco de, pues de la línea que se ha venido tocando, que mira más quizá a la persona. Es un tema que podríamos decir que no tiene importancia, pero que sí la tiene, porque se trata de nuestro descanso. Es muy importante que un dueño de negocio salga de la trampa de tener que estar viendo que su negocio depende de él. Y cuando logra salir de esa trampa, recupera muchísimo espacio, recupera muchísimo tiempo que antes lo dedicaba a su negocio y que ahora quizá ya no tiene que dedicarlo a su negocio. Y entonces el problema es que muchas veces nos encontramos con que esas personas no saben qué hacer con su tiempo. Con ese tiempo que se libera, no saben qué hacer con él, ¿no? Bien. Precisamente por eso quisiera empezar esta charla con una cita de uno de los gurús del management, que es Jim Rohn, que dice, pues que nunca desees que tu vida sea más fácil, sino desea tú ser mejor. Y esta es parte de lo que nos ayuda a ser mejores, porque el descanso tiene un sentido mucho más profundo de lo que nos imaginamos muchas veces, ¿no? Trabaja mucho más en ti, en ti mismo, que en tu negocio. O sea, Jim Rohn, pues todos lo conocemos, es un hombre que ha escrito mucho alrededor de temas empresariales. Muy bien. Fundamentalmente vamos a tratar el tema de la diversión, del ocio malentendido y del ocio bienentendido. Bueno, pues empezando con el primer tema de la diversión, podemos decir que se identifica con el ocio y se practica sobre todo por la noche. Requiere estimulantes. La verdad es que este enfoque tiene mucho que ver con la gente quizá más joven, pero pues también con mucha gente, pues amigos nuestros, compañeros nuestros, clientes nuestros, etcétera, que sin duda, bueno, buscan esa finalidad de pasarla bien, porque a nadie le gusta pasarla mal. Y tenemos un pleno derecho al descanso. Sin embargo, muchas veces se identifica con el asunto de ingerir estimulantes que no es el mejor modo de descansar. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de descansar? Ese es el tema importante que queremos tratar el día de hoy. El descanso es importante porque es una necesidad humana ineludible, ya que quien no sabe descansar, quien no lo ejerce, quien no descansa adecuadamente, pierde la salud en poco tiempo. Y obviamente, pues, no nos podemos dar el lujo de perder la salud, pues teniendo la responsabilidad de llevar a cabo, pues el dirigir un negocio, darle rumbo a una empresa, etcétera. Bien, está muy relacionado el tema de la diversión con el tema del placer. El placer, pues, es algo natural, es el gozo de poseer lo que buscamos, de realizar lo que queremos. Es un acompañante de las actividades humanas, y tiene ese sentido de determinación. Fundamentalmente, hay dos tipos. El primer tipo de placer es el placer con tarea. Es decir, es producto del esfuerzo de terminar una actividad. Es acompañante en una acción que requiere tiempo y gasto de energía. Es como el alpinista que después del esfuerzo que ha hecho de conquistar la cima de una montaña, bueno, se sienta a descansar y sin duda, con la satisfacción de haber logrado, con el esfuerzo que ha llevado a cabo, pues, el haber terminado esa actividad. Yo tengo un amigo que, pues, escaló el Everest, que, pues, no cualquiera lo ha hecho. Y, bueno, fue una preparación, esa expedición de dos años, en el Polo Norte, conquistando los picos más importantes del mundo, hasta que conquistó el más importante de todos. Y, sin duda, lo que él narra, lo que él refiere de la satisfacción de ir terminando cada expedición, a través de las cuales se iba preparando para la más importante, pues, era enorme, ¿no? Y, sin duda, el haber llegado a ser cumbre en el Everest, pues, fue un tema súper importante. Bueno, el tema del placer, entonces, un tipo de placer es el placer con tarea. El otro placer es el placer sin tarea. Ese se consigue sin esfuerzo. Ese no requiere una actividad previa. Es suficiente con comprarlo, ¿no? O sea, pues, no tiene más complicación que eso. Y, por otro lado, el ocio malentendido produce como un aburrimiento crónico, que es como el modo menos profundo de divertirse. Las personas que se aburren, pues, les contraría mucho, les enfada, les enoja el trabajo por lo que el trabajo tiene de esfuerzo, ¿no? Y, normalmente, bueno, pues, hay mucha gente que no quiere hacer ese esfuerzo, ¿no? No sienten gusto por realizar sus obligaciones, ¿no? No están contentas en su lugar habitual y nada de lo que hacen parece llenarles, ¿no? Necesitan desplazarse a un escenario distinto. Y es un tema interesante, como lo que más odian es lo mismo de siempre. La monotonía de una vida como plana, que es lo que provoca el no saber descansar, el no saber enfocar ese ocio, entenderlo bien, ¿no? Una persona aburrida, una persona que no sabe descansar, o sea, es difícil que admita conversaciones serias, ¿no? No se puede tener una conversación seria con una persona así, ¿no? Y, bueno, la ley de oro para esas personas es divertirse, es pasarla bien, ¿no? Como decíamos, porque no nos gusta pasarla mal. Pero eso no necesariamente significa disfrutar de un merecido descanso. Porque, pues, es gente que evade el trabajo, ¿no? Y, bueno, pues, se trata de vivir experiencias nuevas entonces. Yo recuerdo hace algunos años era famoso el tema de los hooligans en Inglaterra, que llegaban a un estadio de fútbol y hacían destrozo y medio. Y los hooligans eran gente de posición económica media alta. O sea, era gente de dinero, era gente simplemente que quería vivir experiencias nuevas. Era gente que quería tener sensaciones fuertes, ¿no? O sea, eso les divertía, eso les entretenía, eso... Cosa que, bueno, pues, como que viene siendo bastante ilógica, pero, pues, es lo que solían hacer estas personas, ¿no? Y en este sentido, la ley inquebrantable es hacer todos lo mismo. Es buscar una... Es como una solidaridad que nadie se atreve a romper por el temor a ser tachado de aburrido, ¿no? Entonces, cuando no se sabe qué experiencias nuevas hay que probar, pues, lo que se busca es qué es lo que los demás hacen, qué es lo que todos hacen, para que no nos excluyan esos todos. Bien. Buscan qué es lo que está haciendo furor, ¿verdad? Que es lo que provoca esas experiencias de grupo, lo cual con estimulantes externos se va logrando como, pues, una mayor... Una mejor forma de divertirse para gente que no tiene contenido propio, ¿no? Para gente, para personas que en un momento dado, bueno, que suele ser muchas veces gente joven, que, pues, la noche crea ese ambiente, o sea, esa atmósfera estimulante que les permite llegar al límite. Y si le mezclan un poco más de música, con ruido alto, alcohol, etc., pues, es lo que va provocando el, como... Lo que va haciendo la forma de divertirse de mucha gente. Y entonces, claro, se va uno acercando a temas como pueden ser las drogas. Las drogas de diseño, sean blandas o sean duras, ¿verdad? Desde luego requiere un buen aguante físico. Y entonces, el hombre aburrido, ¿qué pasa cuando despierta? Pues, que se enfrenta con el mundo real. Oye, chato, es lunes. Hoy es lunes. Y, bueno, es lo mismo de siempre, ¿verdad? Entonces, claro, son situaciones que, pues, todo ese libertinaje del fin de semana y, de alguna manera, es lo que permite que se mantengan a lo largo de la semana como enfrentando algo que no quieren hacer, que es un trabajo porque requiere esfuerzo, precisamente para comprar esa libertad del fin de semana, ¿verdad? Bueno, ¿es suficiente eso? O sea, si lo vemos claro que no es suficiente, ¿qué le podemos ofrecer a cambio a una persona que no sabe ocupar su tiempo, que no sabe descansar, que no sabe vivir ese ocio adecuadamente? ¿Qué alternativas podemos darles, no? ¿Cómo entender entonces bien el ocio? Y es muy sencillo. El asunto es desarrollar aficiones. Pero fíjense qué interesante. Claro que las aficiones requieren esfuerzo. Entonces, bueno, pues, hay que poner eso, tomar eso en cuenta. Tomar en cuenta que uno hace algo porque le gusta, aunque requiera esfuerzo, ¿no? Porque va a crear algo, porque va a ir dándole contenido a su vida, porque nos va a hacer dueños de lo que hacemos. Yo recuerdo hace años, el ingeniero Andrés Marcelo Sada era un empresario, pues, un manager. O sea, él fue muchos años director de Celulosa y Derivados, una empresa de Monterrey muy reconocida, muy importante. Y él era un experto en aves. La especialidad era la ornitología. Era un ornitólogo de primera línea a nivel internacional. O sea, él conocía todo de las aves. O sea, y entendía perfecto por qué esta ave está aquí en este lugar y no en otro y todo lo que ustedes quieran. O sea, su afición era la ornitología. Y lo hacía de manera profesional. Y entonces, claro, ¿qué pasaba cuando se ponía a estudiar las aves y a investigar y a escribir, etcétera? Bueno, pues, que lo desconecta a uno de lo que normalmente va haciendo a lo largo del día y perfectamente le permite, pues, ir descansando. Al desconectar, pues, descansaba con algo que realmente le iba enriqueciendo su vida. Pero decíamos, bueno, ¿para qué sirven las aficiones? Pues, no sirven para nada. Pero sirven para mucho porque nos permiten descansar adecuadamente. Es nuestra diversión. Es nuestro descanso. Y entonces, el desarrollar aficiones es importantísimo en nuestra vida. Tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es la afición que yo tengo que me permite descansar? Bueno, bien, es una tarea gustosa, libremente realizada. No es inactividad o vagancia. Es algo que realmente va a enriquecer, a aportar algo a los demás. Entonces, el ocio, bien entendido, desde luego tiene valor en sí mismo. Porque puede ser incluso origen de una vocación profesional. Hay empresas, pues, que a mí me parece muy interesante, es que se desarrollaron, se constituyeron precisamente a raíz de la afición de una persona. Y, bueno, el que pueda darse de continuidad en el tiempo, el que se puedan ir estableciendo amistades de largo plazo con las personas con las que vamos conviviendo a través de esas aficiones, pues, es interesantísimo. Y yo diría, bueno, pues, como que hay mucho más que trae consigo una afición. Por ejemplo, en el tema de la convivencia familiar, ¿qué tan preocupados estamos al transmitir una afición? Vamos transmitiendo, pudiéramos decir, hábitos. Vamos enseñando a otra persona a practicar un deporte, a dominar un instrumento musical, etcétera, etcétera. Y se le puede ir enseñando todo eso. Yo me acuerdo de un amigo mío que me platicaba cuando su padre le enseñó a nadar, cuando su padre le enseñó a andar en bicicleta y así sucesivamente muchas más cosas. Y entonces, eso es lo interesante. O sea, ¿qué tanto tiempo dedicamos a la familia también para enseñar a nuestros hijos a andar en bicicleta? A practicar un deporte. Y yo iría a más. Yo iría, una afición da pie para poder enseñarles mucho más. Por ejemplo, a que sepan decir que no. Que sepan decir que no, ¿verdad? Claro, son circunstancias que, pues, precisamente el desarrollar esa afición, el transmitirla, pues, facilita el enseñar muchas cosas. De tal manera que, entonces, le va dando contenido a nuestra vida, ¿no? Le va dando como, pues, todo lo que implica hacer nuestra propia vida, no una vida copiada de otros. No, no a base de carecer de proyectos personales, de estar masificados, ¿no? Por la pena de ser excluidos, por lo que sea. O sea, es precisamente darle el contenido propio que, pues, el ocio bien entendido nos permite ir desarrollando esas aficiones. Entonces, y en lugar de tener de por medio una vida vacía, le vamos, la vamos llenando de contenido. De tal manera que, pues, eso, ser feliz significa llenarnos por dentro. Tener algo que le da sentido a nuestra vida, ¿no? Que además es lo que nos permite descansar. Es lo que nos permite ir viviendo nuestra propia vida. Bien, pues, esas aficiones son las que nos van llenando, las que nos van haciendo sentirnos satisfechos. Nos van, pues, permitiendo tener un camino propio y algo que aportar al mundo, ¿no? A través de nuestra afición, a través de nuestra, pues, manera de ver la vida. De tal manera que el ocio bien entendido permite al ser humano, o sea, permite que el ser humano sea más humano. Muy bien, pues, yo pienso que con esto queda más o menos claro el tema del descanso. ¿Hacia dónde habría que ir, pues, apuntando la mira para que podamos lograr ese descanso, pues, necesario en todos? Y el tiempo que nos queda, pues, podemos destinarlo a las preguntas que quisieran hacer en relación con el tema. Edith, ¿usted nos puede ayudar con el tema de las preguntas? Claro que sí. Ya tenemos aquí una. Comenta, estoy en una situación donde trabajo en conjunto con mi marido. Él está en la parte de operación y yo en ventas. Solo que a él le cuesta trabajo delegar y disfrutar lo que hace por la monotonía. ¿Qué recomienda? Acabo de contratar a alguien que le ayude con su agenda. Bueno, yo creo que el haber tenido la posibilidad de tener un coach que le pueda ayudar a manejar su agenda, a manejar mejor su tiempo, a optimizar su tiempo, va a ser la mejor decisión que pueda tomar una persona en esas circunstancias, porque obviamente va a permitir que pueda dedicar ese tiempo no solo a sí mismo, sino también, pues, a la familia. Esto que decíamos. Yo recuerdo otro amigo mío que me platicaba cómo en alguna ocasión su madre, después de una fiesta, le dijo, a ver, mijito, te voy a enseñar a bailar porque en la fiesta anoche estuviste pisando mucho a la niña con la que bailabas. No sabes bailar. Entonces, bueno, pues, es una forma de ir preocupándose de los hijos, de los demás, de ir teniendo, de ir transmitiendo, pues, lo que uno ya sabe para que puedan ir logrando una mejor forma de vivir, de tener esas aficiones que nos llevan, pues, a mejorar nuestra vida, a saber descansar, a saber, pues, utilizar el tiempo de una manera mucho más productiva, mucho más efectiva, que, pues, el puro trabajo o, este, no sé, todo lo que implica, pues, la atención a un negocio, ¿no? Bueno, no sé si con esto contesté la pregunta. Lente, coach. Ahora tengo otra. Dice, ¿qué libros recomienda sobre este tema? Bien. Yo creo que COVID tiene muy buenos libros de todo lo que implica la creación de hábitos, ¿no? Todo el tema de lo primero es lo primero, por ejemplo, es un libro excelente para ir cuidando mejor el tiempo, darle prioridad a lo importante, no a lo urgente, e ir como, como, este, teniendo, pues, esa, no sé, la claridad de poder hacer mejor la utilización de nuestro tiempo, ¿no? Excelente, coach. Y aquí tenemos otra. Acerca, ¿cómo no caer en un malentendido descanso a llegar al ocio? Bueno, pues, yo creo que la mejor forma de no caer en un ocio que, o sea, en un ocio malentendido, como explicaba hace un rato, hace un momento, pues, es ir teniendo como la preocupación de ir desarrollando esas aficiones, o sea, esos hábitos que nos lleven a desarrollar, pues, no sé, un deporte, un instrumento musical, a saber escribir cuentos de horror, por ejemplo, o a dedicar nuestro tiempo a cosas que, de alguna manera, no tienen importancia, pero tienen mucha importancia, lo que decía, porque se trata precisamente de nuestro descanso, ¿no? Y entonces, es irle dando cause a lo que viene siendo, bueno, pues, esa preocupación de vivirlo nosotros y vivirlo transmitiéndolo a los demás. Este asunto de la próxima conferencia, están cordialmente invitados, nos va a hacer favor de darla Julio Angulo, un coach joven de Michoacán, de Morelia, que, pues, ha resultado ser un hombre extraordinariamente eficaz, eficaz, y, bueno, pues, por lo pronto, el próximo 15 de septiembre tendremos esta conferencia de julio, el 22 de septiembre, la conferencia de Sebastián y la del 29 de Luis Felipe, de Chile, que, pues, van a, prometen ser muy buenas conferencias, ¿verdad? Muy bien. Perdón, Edith, yo ya me distraje aquí con este asunto de la próxima conferencia, no sé si hay alguna otra pregunta que me interesara contestar. No, coach, ya estamos bien y estamos en tiempo, así que, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.